Arrosita Yo le pregunto a la gente ¿Dónde está esa florecita? Y la gente me contesta Y la gente me contesta No sé dónde está Arrosita Pero sigo mi camino Pero sigo mi camino Buscando a esa Arrosita Y entre flores y gardenias Y entre flores y gardenias Y también de margaritas Dicen que esta florecita Dicen que esta florecita De las tres es la más linda Por eso de lejas tierras Por eso de lejas tierras Vengo buscando a Arrosita Y esta flor yo me la llevo Pa' ponerla en mi casita Ánimo mi compa Margarito García Por su aroma tan sabrosa Por su aroma tan sabrosa Por eso la ando buscando Vengo de tierras lejanas Vengo de tierras lejanas Nomás por ella preguntando De estas flores y gardenias Entre flores de gardenias Y también de margaritas Y también de margaritas Pero me llevo a Arrosita No es Rosita de Camargo Tampoco de Poza Rica Y es Rosita la más linda Y es Rosita la más linda De todito Costa Rica Y es la que yo ando buscando Y es la que yo ando buscando Pa' ponerla en mi casita Y regarla de vez en cuando Y es la que yo ando buscando 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 Gracias.